Y sobre este tema se han generado varias reacciones. Tras la objeción del presidente Daniel Novoa sobre el proyecto de reforma que plantea transparentar inversiones del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Vies, el asambleísta de Construye, Jorge Peña Fiel, también cuestionó al Ejecutivo presuntamente por cometer error tras error. Padece de muchas fallas, padece de mucha ligereza. Y ese es un elemento que hay que señalar. Claro, el veto sobre el veto no existe. Y no solamente que no existe, sino que es inconstitucional. Y más aún cuando existe, la observación inicial era de inconstitucionalidad. O sea, es verdaderamente un hierro muy grande. Ahora, con esta sanción inmediata que acaba de procesar el presidente de la República, de alguna manera resuelve el problema, pero queda siempre el mal sabor de que hubo una mala asesoría allí al presidente de la República. Hay que revisar esos procesos, definitivamente no se pueden caer en este tipo de hierros tan grandes. Y peor todavía, si son por razones políticas, por oponerse a la asamblea.